El video se va a tratar sobre haciendo maniobras extremas en una moto ardiendo Son las 8 de la mañana y madrugamos a hacer un videito Porque este parcero se salió del trabajo que tenía Y se va a dedicar, es que supuestamente, a YouTube Entonces, metió descontado en el papel Por acá tenemos la moto que nos va a llevar por allí Y el video se va a tratar sobre haciendo maniobras extremas en una moto ardiendo No entiendas, el video se va a tratar sobre una sección que tengo en el canal Que es imitando emotes de Free Fire Y en este caso nos vamos a parar de manos sobre la moto Yo todos estos videos los hago en shorts Y había dicho que si el short tenía buen apoyo Entonces iba a mostrar todo el procedimiento, todos los bloopers Y entonces acá estamos, nos vestimos igual el muñequito de Free Fire Nos falta la gorrita que ya la llevamos en el bolso, la gavita y todo eso Pero van a ver entonces el proceso El video lo vamos a hacer en una cancha que es parecida a la que estoy mostrando en el juego Y entonces nos estamos dirigiendo allá, es un proceso larguito Entonces, rapidito, que arrollamos a esa señora que está enfrente El perro Vamos, te querés bien verga culera No me quedo, soy verga culera Y entonces por acá nos metemos por este desvihito Listo, ya nos estamos acercando al lugar donde vamos a grabar la hazaña Y listo, allá de fondo estamos viendo ya la super cancha Ya estamos por acá en el lugar donde vamos a grabar Acabo de estar comparando la escena del Free con la escena que estoy grabando en este momento Por acá tenemos la vestimenta, vamos a ver que tan parecidos quedamos Así que entonces vamos a darle Dios mío señor salón Esta es la pinta que nos vamos a poner en el juego Una pantalonética de este color, así como amarita con negro Zapatico así, blanco, bueno grises del mugre con esto Una gorrita con cosita naranja y las gafas bien faceras así oscuras Listo, acá vamos a organizar la super moto Vamos a ponerla en el doble gato para poder pararnos en ella Listo, están de asiento, vamos a hacer los ensayos Vamos a durar tres días bebiendo niegue y chirrín Dentro de la maniobra super peligrosa con fuego se va a tratar de que yo me voy a parar en las manos acá en este asiento La idea es tratar de quedar lo más parado posible así en la sillita Vamos con el tercer intento Me está cojando que porque le estoy haciendo muy guatafalle ya Listo, cambiamos Vamos a ver que nuestro doble nos reemplace F de cara Es que necesitamos rating para el video, necesitamos que caiga La quiero respetar, maldita sea Me dañó la moto esta por qué Vamos a hacer otro ejemplo para tratar de controlar el movimiento Y ahí si ya lo hacemos real Y si la ensayamos en el tanque No, no, en el tanque no la amase Mío calipo Así no fuimos Vestimenta 10 de 10 Pañiobra menos mil Vamos a hacer el último intento y a ver si podemos subir a menos un puntito Vamos a finalizar el video con un piquecito Ya, esa foto se picara Ya, esa foto se picara Ya, esa foto se picara